El programa intenso, como decíamos hoy, y arrancamos con saludo y agradecimiento para el Intendente de Chacomus, para Javier Gastón, que ha hecho un lugar en su agenda bastante nutrida para charlar un rato con nosotros. Está Javier Gastón en línea. Es más, hasta habíamos programado la nota para ayer y la sostenía el Intendente porque, según Pamela, que lo defiende, que yo dice el Intendente trabaja el primero de mayo, trabaja todos los días, no tiene problema. ¿Qué tal Gastón? Buen día. Rubén te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día Rubén. Buen día a todo el grupo Tiempo. Un placer poder estar en comunicación con ustedes. Y es verdad, yo estaba dispuesto a salir ayer, pero menos mal que me dijiste que no porque tuve la posibilidad de participar en la misa por el Día del Trabajador ahí en la Noria Chica. Así que no hubiera podido hacerlo si estaba al aire con vos. Bueno, Javier, vamos a ver si en estos 28 minutos que nos quedan hasta las noticias nacional podemos recorrer un poco un panorama que me parece que en materia política en el país, en la provincia, en los distritos y en materia de gestionar y gobernar deben tener más preguntas que respuestas. Me parece que en esto corro con ventaja porque yo pregunto y vos tenés que darle respuesta a todos y no ha de ser tan fácil. Lo primero que quiero preguntarte es político y tiene que ver con tu conocida relación con Sergio Massa, tu pertenencia o por lo menos la pertenencia de tu espacio al frente renovador. Después de lo que naturalmente ocurre tras un proceso electoral y en este caso, bueno, una derrota que creo que obliga por ahí a replanteos y a reacomodarlos tanto. ¿Cómo quedan ustedes en el distrito? ¿Cómo quedan insertados en el frente renovador? ¿Y qué es lo que cabe esperar del frente renovador de aquí en más? ¿Seguirá ligado a lo que como núcleo se llama el kirchnerismo? ¿Se está conversando? ¿Hay alguna posibilidad de tomar algún camino alternativo independiente? Preguntas sencillas, como para romper el hielo, Rubén. Pero sí, bueno. ¿A quién le pregunto aquí en la zona con mayor relación con el masismo con el frente renovador que a vos? Está, está. Sí, no, mirá, obviamente después de una elección en la que se pierde, como fue esta a nivel nacional, no hacia el nivel provincial y local, se generan replanteos, reacomodamientos, reposicionamientos del frente renovador dentro de un espacio más amplio como es el de Unión por la Patria, que va muchísimo más allá del kirchnerismo, ¿no? Pero Sergio ha planteado en público y en privado que el camino es por acá, por la unidad, por el trabajo en conjunto de ese sello electoral que fue Unión por la Patria, que tiene que ver con el frente renovador, con el peronismo, con el kirchnerismo y otros sectores dentro de ese campo nacional y popular, si se quiere. Pero sí, es revitalizar este espacio en un contexto en que gobierna una fuerza política totalmente distinta o que lleva adelante políticas públicas totalmente diferentes a las que se venían procurando implementar en los últimos cuatro años. Sergio mismo es muy crítico, muy autocrítico del gobierno del que formó parte del 19 al 23 y en función de replanteos que se van haciendo, se va también fortaleciendo el frente renovador de acá para adelante. Hace tres semanas atrás tuvimos una reunión en la costa, perdón, en Pinamar, del frente renovador de la quinta sección electoral, donde fundamentalmente se replanteaba esto o se planteaba esto de fortalecer nuestro espacio político, pero siempre sosteniendo la unidad de todos los sectores de Unión por la Patria. Bueno, y en estas pujas que no sorprenden a nadie ni pretenden ser una crítica, pero en estas luchas intestinas y sobre todo un movimiento tan amplio como es Unión por la Patria y demás, la búsqueda, y esto te lo pregunto casi como opinión personal tuya, la búsqueda de un liderazgo en una sociedad que más que disputas ideológicas, digo, la sociedad argentina en general, vive una eterna búsqueda de líderes, es una sociedad personalista extremo, ¿no? Digo, la búsqueda de referentes nuevos es una premisa o por allí dentro del Frente Renovador la idea de sostener al fundador y a quien fuera el candidato en la última, Sergio Massa, es más fuerte que una idea de renovación. Sí, mirá, no hay duda hoy, ni ayer ni anteayer, del liderazgo de Sergio dentro del Frente Renovador, sigue siendo, no sé si le llamaría la palabra incuestionable, pero es Sergio nuestro líder político a nivel nacional. No hace mucho tiempo tuvimos el Congreso del Frente Renovador en Capital, donde se eligieron nuevas autoridades, y el Diego Giuliani, Giuliano, perdón, el presidente del Frente Renovador, Valeria Arata, la vicepresidenta, pero sin discutir el liderazgo de Sergio dentro de todo nuestro espacio. Y estas, no les llamaría divisiones, pero sí distintas visiones dentro de Unión por la Patria la tienen todos los espacios políticos electorales. Incluso dentro de Juntos por el Cambio hay distintos líderes y distintas visiones sobre la Real Argentina, que van desde, dentro del PRO, la RETA, Burlich, MAC, y dentro de la UCR con distintos líderes. No así en el caso de la Libertad Avanza, donde es indiscutido el liderazgo de quien es hoy el presidente, Javier Milei, y dentro del Frente Renovador es indiscutido el liderazgo de Sergio, más allá de que las autoridades partidarias sean otras. Pero en eso se trabaja muy en conjunto, sabiendo que el Frente Renovador tiene mucho para aportar, que generó mucha discusión, mucho debate interno. Durante el tiempo de gestión de Sergio, ya sea en la Cámara de Diputados, también dentro del Ministerio de Economía, se generó mucho material para trabajar y el otro día, precisamente, en el confeso del Frente Renovador, el Bajo de Mendiguren hacía referencia a todo lo producido que se había estado produciendo para una hipotética gestión de Sergio como presidente. Y bueno, es que eso no se logró, pero que los equipos que ha conformado Sergio en los últimos años siguen trabajando y siguen abonando a la posibilidad de volver a tener otra posibilidad cuando la democracia se lo disponga. Bueno, Javier, y ahora bajamos un poco a Chascomús. Y digo, gobernar, si bien es cierto, la provincia, todo indica que mantiene su predisposición a mantener coparticipación y ayuda a los municipios, naturalmente que también hay programas y participaciones que provienen de Nación y en eso pareciera que la respuesta es no hay plata. Digo, de pasar a ser, esto que voy a decir corre por mi cuenta, de pasar a ser un municipio con, no vamos a decir con algún privilegio, pero con una relación muy, muy directa con Sergio Massa, que te permitía seguramente por allí algún llamado directo, con algunos de sus colaboradores, con algún funcionario, a esta situación que en Nación es extremadamente diferente, todo lo contrario. Digo, ¿hasta dónde afecta hasta en este momento llevar adelante la administración municipal y hasta dónde crees que te puede generar limitaciones en este 2024? Sí, mirá, con respecto a Sergio, el vínculo sigue siendo, eso no ha cambiado absolutamente nada, ya sea cuando estaba en la Cámara de Diputados, cuando era Ministro de Economía y ahora, obviamente las herramientas, los resortes que tiene Sergio son otros. Y lo que sí ahora cuesta mucho generar los vínculos necesarios con el Gobierno Nacional para poder llevar adelante las políticas públicas que ya se habían planteado en la gestión anterior. Y esto me pasa a mí y le pasa a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, propios y extraños, de Unión por la Patria o de Junto por el Cambio. Lo hemos conversado en distintas reuniones que hemos tenido a lo largo del verano en la costa, con intendentes fundamentalmente de la Unión Cívica Radical y de Unión por la Patria. Cuesta tener un vínculo cotidiano con las distintas áreas del Gobierno Nacional. Eso no quita que uno no siga gestionando, no siga buscándole la vuelta. Yo fui intendente con Mauricio Macri, fui intendente con Alberto Fernández y ahora soy intendente con Javier Milei. Y la pasión y la energía está puesta siempre ahí, en buscarle la vuelta para poder resolver los problemas que tenemos los chascomunenses. A mí me votaron de todos los signos políticos, de distintas edades, de distintos estamentos sociales, y me votaron para gobernar Chascomús, independientemente de la opción electoral que haya tomado cada vecino de Chascomús. Lo que sí es evidente es que ahora las respuestas del Gobierno Nacional son más trabajosas, más dificultosas, y que van desde obra que se cae, que no hay financiamiento, a falta de respuesta. Pero bueno, uno va a seguir gestionando por ahí. Lo distinto es, obviamente, en el Gobierno Provincial, donde se sigue gestionando, se sigue trabajando en conjunto con cada uno de los ministros de nuestra gobernadora, este Kicillof, y hay una relación cotidiana. Siempre se está en comunicación con el Gobierno Provincial y muy bien. Pero con este impedimento de la escasez de recursos. Javier, y si tenés que decirle a la ciudadanía qué obras tenés paradas ahora, qué obras tenés con final incierto, y qué proyectos de obras que pensabas concretar en el 2024 están por ahora durmiendo el sueño. Sí, obras, mirá, Rubén, obras ya caídas, tenemos lo que es la pavimentación del 30 de mayo, son 80 cuadras que creíamos que íbamos a estar llevando adelante y que era enteramente con financiamiento del Gobierno Nacional y que se pudo empezar una pequeña partecita, pero muy pequeña, y no se pudo llegar a la etapa de colocar el pavimento en sí. La obra de la Escuela 56, también en el barrio 30 de mayo, está virtualmente parada. La obra de la cloaca máxima, financiada por el Enosa, también está caída, podemos decir que está caída y le estamos buscándole la vuelta con el Gobierno Provincial. Obras que tienen que ver... Vos sabés lo que significa, o todos sabemos lo que significa la obra pública. Por un lado, la generación de trabajo, pero fundamentalmente una obra pública apunta a generar mejores condiciones o mayor equidad en distintas partes de la ciudad. Bueno, esas obras que se han caído del Gobierno Nacional, mayormente están caídas, con difícil posibilidad de reanimación, y hay otras que le estamos buscando la vuelta por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como es esta que le dimos en llamar la cloaca máxima, que el Gobernador anunció en el inicio de las sesiones legislativas el primero de marzo, y que estamos avanzando para que sea la provincia la que le hiciste esta obra, que nos va a dar una posibilidad de un planteo urbano distinto al que tenemos. Javier, una de las banderas que levanta el Gobierno Nacional es el achicamiento del Estado y demás. Y desde hace ya algún tiempo, en círculos de la oposición tuya en Chascomús y en algunos medios se habla hasta de un crecimiento de la planta de funcionarios políticos en tu gestión. ¿Qué tenés para decirle a la gente en relación a ese tema? Que tenemos los funcionarios políticos que necesitamos para llevar adelante la gestión de gobierno. Si vamos a lo macro, las secretarías son menos que en la gestión anterior. Lo que hemos ido generando en todos estos años, no solamente ahora, es que trabajadores municipales devastan trayectoria dentro del funcionamiento de la municipalidad y que vienen de gestiones anteriores, hoy tengan responsabilidades políticas para poder implementar las políticas públicas que considero que Chascomús necesita. No ha variado eso sustancialmente del año pasado a este. Lo que sí considero que nuestros funcionarios municipales son Open 24, están abiertos a atender las necesidades de nuestra gente todo el tiempo y se va trabajando en ese lineamiento. Obviamente la oposición va a plantear lo suyo, pero bueno, hay que analizar también lo que plantea la oposición y qué es lo que ha sucedido cuando otros espacios políticos han gobernado Chascomús. Pero los desafíos son muy distintos a lo que eran los desafíos en el 2015. Y se ha hecho mucho en Chascomús. Javier, uno de los grandes escollos que tienen las administraciones, yo creo que en todos los niveles, pero se nota mucho más a nivel municipal, es la cada día más cara, más difícil y más compleja atención de la salud. Los presupuestos ya cuando llega el momento del ítem de salud se resquebrajan por todos lados. ¿Cómo es la situación hoy en lo que hace a lo que vos imaginás una prestación ideal y lo que podés hacer en base a los recursos que tenés? ¿Cuánto es la diferencia entre tu idea de una prestación de excelencia o por lo menos casi rozando lo ilegal y lo que en realidad podés ofrecer? Mirá, todo eso que estás planteando va a ser, está siendo analizado hoy y mañana en el COPROSAL, el Consejo Provincial de Salud que se está llevando adelante en Mar del Plata. Lo hemos estado trabajando con el gobernador y fundamentalmente con Nicolás Crepla que es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires en todos estos años. Hay un cambio de orientación o un cambio en lo que son las políticas públicas que tenemos que desde las políticas públicas atender a vastos sectores que antes no recurrían necesariamente a los servicios, a los efectores de salud municipales y provinciales porque lo tenían resuelto de otra manera y eso hoy no está sucediendo. Están viniendo a esos amplios sectores a atenderse en servicios municipales. Un solo dato, en enero, comparando enero del 23 con enero del 24, a nosotros en el hospital municipal se nos incrementaron 50% las consultas en lo que hace las consultas consultorios y la atención de la salud primaria. La guardia. Entonces, esa mayor atención obviamente hace crujir, hace muy hasta conflictiva en algunos momentos poder atender a toda la población. En el caso particular de Chascomús, desde ya hace un tiempo somos el único efector de salud que tiene internación, que tiene cirugía, bien sabés lo que nos ha pasado con la clínica y los intentos que ha habido de restablecer el funcionamiento de la clínica que no han llegado a buen puerto. Eso hace que desde el segundo efector de salud estatal, municipal, que es el hospital, el primer lugar de atención son los centros de atención primaria, desde ahí se tenga que atender a 45.000 chascomunenses más aquellos que nos visitan al ser un destino turístico elegido por mucho bueno. Sí, más lo que te puede devengar el autovía. Entonces, obviamente, eso está en una tensión permanente que hace que, por ejemplo, estemos en esta situación de crisis que estamos atravesando ahora de la atención pediátrica, el no tener garantizada la cobertura de pediatría en la guardia durante los fines de semana. Y, obviamente, eso es un peligro latente, permanente. ¿Estás trabajando para solucionar eso? Estamos trabajando, sí, con la región sanitaria 11, también con el Ministerio de Salud, procurando buscar una salida esa y el poder garantizar que tengamos pediatra permanentemente en la guardia. Eso ya lo habíamos hablado con el gobernador y con los intendentes en febrero, lo volvimos a hablar en marzo en distintas reuniones que hemos tenido. Y, mirá, en la reunión de febrero, que fue en Necochea, en Necochea, ahí el mismo Lungui, intendente radical de Tandil, planteaba la dificultad a la hora de conseguir profesionales para cubrir las distintas especialidades o cubrir la atención en salud. Y estamos hablando de Tandil, que es una ciudad muchísimo grande, con un sistema sanitario muy potente, con mucha mayor cantidad de profesionales, pero que aún así cuesta en las ciudades grandes, muchos más en las ciudades intermedias, donde el único efector es el municipio. Y estamos compitiendo, por decirlo de alguna manera, contra la oferta que se genera para los profesionales médicos en ciudades como La Plata, que absorbe y mucho todo esto. Javier, nos vamos quedando sin tiempo, corre los minutos rápidamente. Esto que te voy a plantear no es adjudicable solamente a tu gestión, pero porque Chascomús hace mucho tiempo que en materia de seguridad, que es el capítulo que quiero abordar, tiene dificultades. Habrá que buscar qué cosas ocurren para que Chascomús por allí siempre suele tener suele tener hechos de magnitud. Pero pareciera que últimamente incluso se han agravado con algunos hechos donde ha sido puesto en duda el comando de patrulla rural en el distrito. ¿Cuánto te ocupa? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuál es tu visión de la realidad de Chascomús en materia de seguridad? Mirá, hay tres problemas que dos ya estamos tocando. pero hay tres problemas que atraviesan o con mayor virulencia o mayor fuerza la gestión municipal que tiene que ver con la situación de calles y caminos rurales, la situación de salud y la situación de seguridad. Con respecto a seguridad se viene trabajando con la policía de la provincia de Buenos Aires y concretamente con el CPR para poder tener una presencia y una respuesta a los hechos de inseguridad que vamos teniendo. Se viene trabajando bien coordinadamente pero obviamente la sábana es corta la sábana hace que muchas veces no alcancemos a dar la respuesta que el vecino necesita. Javier en esto permítime preguntarte hace muchos años se hablaba que Chascomús necesitaba por lo menos una subcomisaría un destacamento alguna nueva sede policial en el ejido urbano se llegó a hablar cuando se construyó el barrio 30 de mayo de alguna sede allí. Los otros días en diálogo con el subcomisario Ferreira me dijo que eso por ahora está desestimado porque no da la densidad poblacional de Chascomús aquello que se hablaba hace unos años hoy no es posible hoy no es posible por el estado de seguridad o de la fuerza de seguridad que tenemos en el conjunto de la provincia de Buenos Aires nosotros estamos muy muy flojos por decirlo de alguna manera de cantidad de efectivos y lo venimos planteando ya desde las épocas de vida a la cargo de la provincia de Buenos Aires y que no ha mejorado en todos estos en todos estos años ante esa imposibilidad de incorporar más efectivos a las fuerzas policiales nosotros también desde la municipalidad estamos haciendo inversiones muy importantes para ir generando por ejemplo desde ya hace casi dos años la patrulla municipal que si bien no son policías se trabaja y se está trabajando mucho se los ve por todos lados y todo todo el día y se trabaja articuladamente para cubrir una falencia que tiene crónicamente la provincia de Buenos Aires pero bueno son las herramientas que hoy tenemos en su momento y esto que está planteando de la comisaría segunda de Chajamuz creo que estaba Juan Gobi y si no era Liliana de Noz que ya se planteaba esta posibilidad pero estamos con esta carencia de efectivos que se nos está se nos está complicando a la patrulla municipal se le agrega también las cámaras que están funcionando en el centro de monitoreo que se monitorean desde el centro de monitoreo valga la redundancia para poder actuar con celeridad cuando se comete un hecho delictivo pero también que se utilizan fundamentalmente para prevención del delito alcanza no cuando a vos te ocurre un hecho sos víctima de un hecho delictivo no hay explicación estás atravesado por la bronca el dolor la impotencia y la seguridad ante la vida nada alcanza que hace imposible poder analizar otra situación bueno me queda un minuto porque se me vienen las noticias yo sabía que nos iba a ser corto esto vamos a tener que hablar más seguido como no haceme haceme en 40 50 segundos un pequeño panorama de esta idea que vienen gestando intendentes de un foro de intendentes de la quinta sección después creo que hubo una idea de regionalizar el norte de la quinta bueno ¿cómo está? ¿en qué estado está esa idea? Mirá fue interesante en eso la reunión que tuvimos en los pagos de Gustavo Barrera en Villa Geser cuando nos reunimos un mes atrás con intendente estaba intendente de Pinamar de Valcarce Esteba el Reino gente de Ayacucho con la intención precisamente de potenciar el diálogo no solamente sentarnos a llorar juntos por las cosas que no podemos hacer sino fundamentalmente para compartir las experiencias que tenemos en el manejo de las políticas públicas y en esto seguir aceitando la relación con el con el gobierno provincial que los mismos intendentes radicales presentes Para concluir ¿hay alguna nueva reunión en agenda? Todavía no todavía no está planteada pero calculo que ya más temprano que tarde nos volveremos a reunir porque creo que que nos hace nos hace bien y es lo que nuestra nuestro pueblo necesita que dejemos las discusiones electorales para los tiempos electorales pero a la hora de gestionar cada uno de los intendentes la primera ventanilla de atención del Estado a los requerimientos de nuestro pueblo Javier me viene la noticia nacional te prometo que si está en tu posibilidad la seguimos pronto tal como no Rubén un placer y un fuerte saludo a toda la audiencia el intendente de Chascomú Javier Gastón dialogando en tiempo de radio en la mañana de hoy